Y hablemos de otra cosa, de lo importante que va a ser el clásico dentro de este nuevo centro de danza. De hecho, el director Víctor Ullate, Roche, ya les ha puesto la primera prueba de nivel a los chicos. Vamos a empezar, ¿vale? Quiero ver el nivel que tenéis, a ver si habéis hecho progresos este año, ¿eh? Desde la última clase que dimos. Comenzamos. Y haremos, tendu, flex, tendu, paso primera, detrás, flex, tendu, paso primera. Estírate, Kiko, estira y meta la barriga. Estírate hacia arriba, estira del pecho. Bueno, esto ya empieza a parecerse una clase de clásico, ¿eh? Qué bien, menos mal. Y ahora, ahora, y detrás, segunda, y ap, ta, plié. Vale, los codos, bien armados, ¿eh? Que no se vengan, sino que estén ahí armados, ¿vale? Vamos al otro lado. Venga, ese rebote del puante. Primera, primera, y quinta, y Q de pie, y cierro. ¿Qué está pasando aquí? Si tenéis aquí a Karel, ¿qué le podéis seguir? Ya, pero... ¿Eh? El último no va a ser bien. Bueno, hay que despertar antes, ¿eh? Hay que despertar, pero ya, ya, ¿vale? Uno, dos, y asamble. Eso, ¿eh? Y uno, dos, y asamble. Y uno, dos, y asamble. Vale. Venga, ahora quiero ver altura. Vamos a hacer el rebote, y uno, dos, y puante, y cierro. Vale, y detrás, uno, dos, tres, y cuatro. Gran badmón, gran badmón, y puante, y cierro. Vamos allá. Venga. Una cosa. Pues tiráis los cuatro tipos de preparación, mirándoos, hablando. Ya nos colocamos. La preparación es muy importante. A ver, a ver, a ver, Miguel. Maleolo. Así. No se trata de estirar tanto el pie, ¿eh? Que esté torcido, como de colocar el maleolo. Esto es hacia afuera, y el maleolo también, ¿vale? Cruise, ¿vale? Es un poquito, el cuerpo tiene que estar un poquito girado hacia adelante. Y hacemos cinco, seis, siete, y ocho. Y brazos corona. Todas las que podamos. Siete y ocho. Y terminamos en cruise para empezar con la otra pierna, ¿vale? Venga, a ver quién me hace más piruetas, ¿eh? Quiero ver piruetas. Vale. Ok, una cosa. Cuando hacemos corona, esto no me vale. Esto no me vale porque no tiene presencia esa corona. Sin embargo, con que suba un poquito el torso, me agarra la intención. Vamos a hacer ahora. Diagonal. Y uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y. Up. Dos. Tres. Y cuatro. Venga, nos colocamos de tres en tres. Y vamos saliendo. Y. Up. Cuidado con el talón, portate que se te va, ¿eh? Up, up, ta, 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 ta. Y tombe, pa de buré. Cuarta. Up. Venga, Vicky. Up. Pero haz un plié largo, Miguel. Cris, no te escondas que te veo, ¿eh, Cris? Aunque no penséis que os miro, os estoy mirando a todos. ¿Vale? Entonces, quien no trabaja, lo veo perfectamente. Y se nota mucho. Venga, menos hablar y más trabajar, ¿eh? Va, venga, vamos. ¡Vamos! Vale, muchas gracias, chicos.